¡Suelve ese rojo! ¡Se abre la puerta! ¡Ahí está este pierna cuadernosa que le genera reparo, movimiento! ¡El tirón importante de Andalucía en el una! ¡Trabajando en un toro que luce dominable! ¡Luce dominado! ¡Por pronto no le dan confianza! ¡Con todo lo menos con miedo! ¡Este construyó! ¡Ahí está la puerta abierta! ¡El que es la telegenera reparo! ¡Hacia el verde que se le quiere levantar! ¡Ahí anda ese amor tratando de aguantarla! ¡Toda la que le genere amarela de movimiento! ¡Al primero fanáticos de Chuchones! ¡Hay que dominarlo de principio! ¡Mire ese consentido! ¡Rancho Polvochino lo refuerza! ¡Me parece que empieza a ignorar! ¡Me parece que ya todo está consumado! ¡Por lo pronto no le dan mucha confianza! ¡Ahí está la puerta abierta! ¡Este construyó el verde que se llama Chuchín! ¡Era! ¡Vamos a retorcer ese general de Rancho Polvochino! ¡Y anda trabajando de lo mejor! ¡El fidente de las alertas muy agustales! ¡Al en el superior! ¡Al finero! ¡Hay que localizar toda la fuerza! ¡Este construyó! ¡El ejecuentro que manda en el truco tubular! ¡El fidente que se ve bien adherido! ¡Bien pegado! ¡Un toro que pierde el reparo! ¡Y gana mucho grave! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vuelta a secundar! ¡Aquí va el verde que se llama Chuchón! ¡Señor! ¡Aquí va el verde que se llama Chuchón! ¡Aquí va el verde que se llama Chuchón! ¡Ven a la mano hacia chuchón! ¡Al y y y y y y ¡Gracias! 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 de robert sánchez y y y y